Hola Toro, este video va a ser corto, ¿por qué? Porque voy a decir sobre un usuario que mi amigo quien sobró y lo quereno, vio un comentario, un tal usuario que se llama extraterrestre bestial, un usuario que odia a lo lo quereno, y ya sabe, este tipo, no sé si es un niño, de cinco años, o no sé, o sea, este güey, dice que se quede mejor, si, extraterrestre bestial, es un hijo de puta, y odia a lo lo quereno, y si, ojalá que se muera ese hijo de puta, y si, y hace sentir mal a lo lo quereno, ya ve que hizo sentir mal a mi amigo, digizago gamer, y si, ojalá que si se lague en youtube, ah, un mensaje ese güey, extraterrestre bestial, si me está oyendo, te voy a decir que te lague en youtube, no se necesita mi suscriptor, y torre mi amigo, mejor que te lague a la chingada, bueno eso es todo adiós.